Bueno, vamos a hacer lo que sería el video para la presentación de lo que sería el último avance. Y ahí está la pantalla de login. Primero se ingresa como el encargado de la oferta académica. Entonces de ahí primero ya se mostrarían como las ofertas que existen con la fecha inicial y la fecha final. Acá seleccionamos un archivo de tipo Excel. Le vamos a subir archivo. Aquí va a mostrar todo lo que tiene el archivo de Excel y lo va a cargar a la base de datos. Y se verá acá reflejado. Entonces, bueno, ya después de cargar la oferta al correo de Pablo, va a llegar una notificación de que se ha cargado una nueva oferta. Entonces si nos vamos al correo, ahí está Pablo. Que se ha cargado una nueva oferta hace cinco minutos. Ahora sería Lucía, que es 3044. Ok, entonces aquí para ver los horarios, nos vamos a distribución. Donde está edificios y aulas. Bueno, aquí se muestran los edificios, pero bueno, si queremos ver el horario de una respectiva aula, seleccionamos el edificio, seleccioné el que dice mecánica dental, es el tercero. Entonces ahí va a mostrar la lista de aulas. Al seleccionar el aula, ya va a mostrar, digamos, los horarios de esa aula en específico, porque el proceso automático de aulas se hace cuando se carga la oferta al sistema. Entonces como apenas se carga, se distribuyen los horarios. Y ahí ya muestra el horario, digamos, martes de 7 a 9, el curso, el profesor que imparte ese curso, el número del grupo, la capacidad y la disponibilidad, si está utilizada o no. Ok, bueno. Aquí lo que estamos visualizando son todos los edificios que ya hemos creado anteriormente, ¿verdad? Y en este caso se van a mostrar los datos correspondientes con una imagen, ¿ok? Entonces vamos a crear un nuevo edificio desde cero. Y de nombre le podemos poner cualquier nombre, ¿verdad? Ponerle decat ahí. Ahí le pones frente a la biblioteca, puede ser. Luego definimos la cantidad de aulas que va a tener ese edificio. Este, 30 o no sé. O 10, sí, sí, está ahí. Ok. Y digamos que tiene un piso, está ahí. Se puede poner el estado, ya sea si está disponible en este momento o no esté disponible, entonces ahí escogeríamos el estado. Dejalo no disponible. Y, este, elegiríamos una imagen del edificio correspondiente. Y lo guardamos. Exactamente. Entonces, ahora visualizaría. Bueno, en este caso, entonces vamos a ingresar a este edificio que acabamos de crear. Y aquí podemos visualizar, este, la creación de un aula, ¿verdad? Que ya hicimos anteriormente. Y, este, lo que vamos a hacer es cambiarle el estado. Entonces, poner el estado en que está disponible. Ajá. Si quieres salirte y volvés a entrar para ver que, que si está funcionando, ¿verdad? Este, no funciona. Y ahí estaría el aula, este, no disponible, ¿verdad? Y si estaría disponible, entonces el estado estaría, este, en diferente posición. Ok. Esta aula, como se acaba de crear, no tiene ningún horario asignado. Entonces, si entramos a la parte de horario, no se va a visualizar nada. Que esa es la parte de mi compañera. Este, y es porque no se usó y la acabamos de crear. ¿Verdad? Este, dale atrás. Ok. Dale atrás otra vez a los edificios. Y, bueno. Aquí visualizamos el, los edificios, ¿verdad? En este caso. Pónete en el estado de cualquiera. Y si cambiamos el estado de disponible a no disponible, ¿verdad? En este caso, moviendo el switch, este, nos mataría que se cambió el estado con éxito, ¿verdad? Y lo que hace esto es deshabilitar el edificio. Y también deshabilitar las aulas de este edificio, ¿verdad? Para que no puedan ser utilizadas cuando uno hace la carga de la oferta. Este, y básicamente esto sería en la parte de edificios y aulas. Ok. Vamos a la parte de grupos. Ok. Una vez hayamos entrado, ¿verdad? Este, al módulo de grupos, ¿verdad? De asignación y gestión de grupos manualmente. Este, lo que vamos a hacer. O lo que podemos visualizar. Dale un toquecito más para abajo. Eh, podemos visualizar esta tabla, ¿verdad? Donde, este, aquí lo que vemos de momento son los grupos con aulas. Que ya se está, que ya están asignados. Y si escogemos el filtro, ¿verdad? De grupos sin aulas. Podemos ver que, eh, aquí estarían los grupos que están sin aulas hasta el momento. Ok. En la tablita de abajo, lo que vemos son también las aulas con grupo. Y luego, si hacemos el filtro, podemos ver las aulas sin grupo en este caso. Ok. Eh, vamos a hacer primero la prueba de eliminar un grupo de una aula. Ok. Ah. Ponete a grupos con aulas. Ajá. Estamos viendo que es el aula 274 con el aula 21. Entonces, en este caso, la eliminarías. Ahí aceptaríamos. Ok. Y entonces, el aula ya no estaría, este, visualizándose. Y, en este caso, en aulas, en grupos sin aulas, se estaría visualizando el aula 274. Y, en aulas, eh, sin, ya. Ok. En este caso, este, el aula 21 se está usando para más, eh, para más grupos, ¿verdad? En este caso. Entonces, no visualizaríamos lo que es el aula 21 en aulas sin grupo, sino que la visualizaríamos en aulas con grupo, en este caso, ¿verdad? Porque se está usando para más grupos. Pero, si visualizaríamos lo que es, este, el grupo 274 que quedó solo. Ok. Entonces, eh, no sé si querés, este, y hacemos la prueba de agregar el cambio de grupo. Ok. En este caso, eh, vamos a asignar el aula 229, que este sería, eh, digo, perdón, el grupo 229, que este sería el código de cambio, ¿verdad? De comunicación oral y escrita. Entonces, este código de cambio, lo que haríamos es filtrarlo, acá abajo. Ajá. Y vamos a asignarle al aula 5, este, el grupo 229. Entonces, lo filtraríamos a través del código de cambio, aquí en este caso. Y le da... Ok. Entonces, lo que haríamos es enviar la solicitud. Eh, ingresaríamos, este, la cédula, ¿verdad? O el ID del encargado de, de la distribución. Que en este caso sería 3, 0, 4, 4, 4, 0, 4, 4, 4. Y escogeríamos el director de carrera, este, de esta respectiva, ¿verdad? De esta respectiva, ¿verdad? De esta, eh, respectiva curso, carrera, ¿verdad? Y aquí visualizaríamos en el mensaje lo que sería a qué grupo, este, se va, a qué aula se va a cambiar el grupo 229, que sería el aula 5. Y le daríamos a aceptar. Y ahí lo que se estaría, este, lo que estaría pasando es que se estaría enviando un mensaje al correo del director de carrera y del encargado de la distribución. Y también se le estaría enviando el mensaje directamente al director de carrera, de esa, este, de esa solicitud para que él la pueda aprobar, ¿verdad? O denegar. Este, ok, ahora ingresaríamos como rol de director de carrera, que es al que le mandaron la solicitud. Ok, esta sería la pantalla de las solicitudes del director de carrera. Aquí podemos ver cuáles están pendientes, cuáles ya han sido aceptadas y cuáles han sido denegadas. Esta última, la que acabamos de recibir, del grupo 229 en el aula 5, vamos a aceptar esta, se aceptó la solicitud. Y ya debe estar acá en aceptadas. Este también. Ok, aquí ya la solicitud ya fue aceptada. Volvamos a la cuenta de este distribuidor de aulas. Es este... Lucía. Lucía. Este, bueno, en este caso, el director de carrera ya aprobó la solicitud, ¿verdad? Y lo que podemos ver reflejado en grupos con aulas, ¿verdad? Sería en el primer registro que el código de cambios que nosotros le pasamos y el aula, este, sería esta misma, ¿verdad? Entonces ya estaría asignado esta aula a este grupo. Entonces podemos aquí ordenarlo por código de cambio, por cursos, grupos, días, horario, inicio. Horario fin, aula. Uno puede ordenarlo como no guste. Este... Ahora vamos al horario para, este... Profesores. Bueno, cuando uno se equivoca, se le sale la advertencia. Ok. Este sería el horario del profesor. Eh, donde tendría la materia que imparte el día y la hora. Este... La... También el número del grupo, el aula. La ubicación, este, sería el edificio. Y si uno le da clic, mostraría dónde está la ubicación, este, ubicado al edificio. Y, este, estudiantes. Mostraría a los estudiantes que están matriculados a esa aula. Eh, en nuestro caso, como no... Ningún estudiante matriculado a esta materia, pues no se va a mostrar. Pero si tuviera, sí se mostraría. Este, también para el aspecto móvil. Este... Ah, no. Ahí está. Así es como se vería en un Pixel 2 XL. Eh, se ordenan solas. Y se va mostrando cada una individual. Ahora vamos para la parte de, este, el horario del estudiante. Ok. Entonces, ahí, este, ingresamos con un login de estudiante. Ahí ya muestra que tiene dos materias matriculadas. Que serían comunicación oral y contabilidad avanzada con sus respectivos horarios. Al seleccionar cualquiera de los dos, nos vamos, nos va a mostrar el grupo. Y el aula correspondiente, ¿verdad? Si seleccionamos el profesor que imparte el curso. Vemos que aparece abajo. Y después, si seleccionamos la ubicación de dónde queda esa aula, ¿verdad? Y, este, nos va a decir el edificio. Y, este, en dónde queda ese edificio. Bueno, el edificio donde está el aula. Igual, para la versión, este, móvil. Este, ahí muestra todo. Este, lo ordena. Y, y sigue mostrando, este, la información correspondiente, ¿verdad? Entonces, creo que eso sería. Eso sería, este, nuestro proyecto final. Ajá, representación de nuestro proyecto final. Ajá. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias.